¡Aplausos! Y me preguntaron la pregunta así, toda huevona, pues, como que decía, marica, entonces yo vi la primera y yo, porque igual uno empieza como a hacerle barra. Uno siente como ese compromiso de marica, no estás solo, si algo, no va a ser tan marica o que va a ser solo, me pide ayuda. Y llegué y le pude una pregunta toda estúpida ahí, la segunda, o sea, las preguntas como las primeras cuatro son todas pendejas, como, ¿su nombre es Fran? Y le mandaron la pregunta y yo, no, pues para acá, mira. Y, pero, de reojo miraba, fiscalizaba, cuando llegué al maní, que ve, y yo, pum, perdió, y yo, y entonces como que me dio tanta cosa que yo dije, pasito, creí que había dicho pasito, y yo, ¡ay, mucha hueva! ¡Ay, qué problema tan hígado me armó! Y el man es que, ¿qué? Y yo, no, yo he perdido en la primera, mamá. Me tocó jugar y perder en la primera, no, marica, usted es una biblia, ¿llegó a la dos? No, marica. Paso, paso de todo con la videollamada, muchachos, vea. Uno en la videollamada, y claro, los ruidos de la calle, claro, cualquier cosa. Uno está en plena videollamada con el presidente de la compañía. Claro que sí, doctora, en este momento voy a mostrar el balance, que podemos ver claramente que ¡Aguacate! ¡Aguacate! Es que encima, es que encima no es que uno lo escuche lejos, es como si estuviera en la casa al lado de uno. ¡Aguacate! ¡Aguacate! Pero es que se escucha muy cerquita, muchachos, y realmente están muy lejos. Tienen una proyección de voz increíble. El otro día yo me antojé de aguacate. ¡Aguacate! Yo, qué rico un aguacate, y fui a buscar. Mentira, estaba en Pereira el vendedor. Tienen una proyección de voz, muchachos. Y es que no entiendo la gente que no se quiere vacunar. No la entiendo, la respeto, pero no la entiendo. No entiendo nada, nada. Tienen unos argumentos que ya mismo los voy a derribar. No, yo no me vacuno, porque uno no sabe que le van a meter en el cuerpo. ¡Ay, mi señor! ¡Mi señora! ¡Yo le metí tequimón! ¡Roma, maica! ¡Aguacate! Yo le tomaba y despertaba en otra ciudad. ¡No! ¡Branding con leche! ¡Branding con leche tomé! ¡Le metí salchicha manguera, mi señora! Yo no sé qué le molían a eso, a salchicha que a veces era rosada, otra naranjada, otra roja. La salchichita manguera, le metimos eso al cuerpo. Agüita de piscina, pública. Y no es nada. El agua de mango de la salida del colegio le metimos. Me metí con mi ex, me voy a meter la vacuna. Y la otra, es que, es que le ponen a uno un chip y lo maneja Bill Gates. ¡Ojalá! Yo no soy capaz de manejarme, yo he hecho estupidez toda mi vida. Ojalá estuviera Bill Gates diciéndome, no, 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 no. La chico, me voy a tirar de este bus movimiento. ¡No, no, 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 no! Yo la voy a llamar, la voy a llamar. ¡No, no, 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 no! Por fin, si me controla Bill Gates, por fin voy a tener Windows original. Monólogos, sin propina, monólogos. Monólogos, sin propina, monólogos.